Canal 5, la f***o. Millones de personas, tal vez tú entre ellas, disfrutaban y quedaban encantados con el personaje de Sam. Una chica dura, fuerte, bastante extrema y que era una gran amiga, tanto en iCarly como en Sammy Cat. Muchos querían tener una amiga como Sam y varias chicas querían ser tal cual como Sam, tan irreverente, tan loca. Quien le daba vida era Janet McCarty, quien parecía que iba a tener una gran carrera, pero un día simplemente desapareció. Tras esto, poco a poco se supo la verdad. Janet nunca quiso ser actriz. Fue obligada por su madre. Janet, al contrario de su personaje Sam, no había sido feliz. Había tenido una difícil infancia y una dura adolescencia. Ella misma decidió revelarlo todo. Los extraños comportamientos de su madre. Cómo su madre vivió a través de ella su sueño de ser actriz. Cómo no quería que creciera. Cómo le hizo tener trastornos alimenticios. Cómo no le permitía tener amigos. Y así. Pero la buza no solo fue de su madre. También de mucha gente a su alrededor. Incluso habla del creador. Que aunque no menciona el nombre, todo dejaba ver que era Dennis Schneider. El creador de varias series importantes de Nickelodeon. Desde Soy 101 hasta Drake y Josh. Y obviamente, iCarly y Sammy Cat. Cómo el creador tenía cambios constantes de humor. Y cómo le hacía cosas extrañas. Además, Janet comentó que tras su salida de Nickelodeon, la empresa le ofreció dinero para que no hablara de sus experiencias. Ahora bien, ella decidió contarlo todo. Y a detalle, en un libro llamado Estoy feliz de que mi mamá esté muerto. Dicho libro que se acaba de publicar, se ha convertido en un fenómeno. Millones de personas hablan de él. Es número uno en ventas. E incluso se reveló que en México ya se vende en piratería por tan solo 10 pesos. Pero aquí, a todo esto, entra Canal 5. Y es que según varios medios, aprovechó toda esta polémica para subir un comercial y anunciar una serie. Pero dicho comercial, ha sido considerado de muy mal gusto. El comercial sería el siguiente. Sí, tal cual como escuches. ¿Tienes malas finanzas? ¿Le debes a todo el mundo? No te preocupes. Solo escribió un libro tirándole hate a todos. Y los billetes llegaron. Aprende este y más consejos de Sam en iCarly. Ahora bien, revistas como fama, el famoso medio digital Censacine y periódicos locales como el diario Yucatán han asegurado que este comercial es real y que sí pasó en varias ocasiones en Canal 5. Pero todavía esto no está confirmado. Ahora bien, muchos creen que es una broma de mal gusto. Pero varios usuarios en la red han asegurado que ellos sí lo vieron y que incluso ellos lo grabaron. Es por eso que muchas personas que creen que el comercial sí pasó por Canal 5 están muy disgustadas e incómodas. Asegurando que Canal 5 la go. Incluso han atacado ese canal diciendo que aunque antes les encantaba y lo vieron de niños, ahora que ya pasó el tiempo y que ve que el internet es ocupado por millones de personas, el Canal 5 ya está muerto. Incluso algunos preguntaron. Tal vez los más ofendidos por el comercial. ¿Qué? ¿Canal 5 sigue existiendo? Ahora tras esto yo te pregunto. ¿Tú qué opinas? Además, si fue real, ¿qué piensas de esta estrategia publicitaria? Y por último, ¿sigues viendo Canal 5? Te voy a ser honesta. Yo de niño me encantaba, pero tiene mucho tiempo que no lo veo. Y en lo personal, tengo muchas dudas que si el comercial era real o no. Eso sí, quiero saber tu opinión y que me digas qué pienses. Alto. Antes de irme, te espero en Archivos Miedo. Archivos Miedo. Bueno, si te atreves. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.